Aquí mis amigos buscando como hacer algo delicioso, vamos a hacer un guiso para la cena aquí, trozando el ayote para preparar un delicioso guiso, después de hecho le echamos guajada y queda super rico. Haciendo, preparando lo que es la cebolla para echarle al guiso. Ahí ya tienen picado el guisito. Ya tengo picado ya, vamos a picar este chile panameño para darle el gusto, que sin chile no hay nada que lleve un buen sabor, tiene que llevar chile, pero este es un chile especial panameño y esto va a quedar delicioso. Seguimos. Aquí vamos a la cocina. Vamos para la cocina. Está la olla. Está la olla puesta, tiene aceite, vamos a agregarle. Vamos a echar, vean, el ayote. Vamos a echarle el ayote. Le echamos la cebolla. La picadita. Picadita, le echamos un consomé. Dos consomé. Ya saben, el consomé este. Para que no se te vuelven. El consomé, el consomé de pollo. De pollo. Ahí le estamos echando el consomé, miren. Consomé de pollo. Aquí. El consomé de pollo es para que le dé un rico sabor. Miren. Aquí está, miren. Ahí está, es para que le dé sabor, ya saben. Llevan dos consomé, el otro se lo vamos a echar ahorita, miren. Está el consomé. Aquí está el consomé. Agua, para que se cueza un poquito. Se zancoche allí el guiso. Lo movemos un toquecito. Con cucharón. Con este cucharón. Ahora venimos y le echamos. Natilla. Natilla. Es especial esta natilla para que la compren. Esta natilla es especial para echarle a este rico guiso que vamos a preparar. Vean. Así es natilla, miren. Un poquito se les pasa. Un poquito, no mucho, ¿verdad? Ya. El otro consomé. Ahora venimos y lo revolvemos. Ahí va quedando. Vean lo que rico va a quedar esto. Esto va a quedar delicioso. De chuparlo los dedos, ¿verdad? Se puede comer con arrocito caliente. Se puede comer con tortillita. ¿Con frijolito frito? Con plátano. Con lo que uno... Quiera. De gusto comerlo. Echamos otro consomé aquí. Ahí está. Aquí tenemos el arroz caliente. Vean. Ya el arroz está preparado. No sé, no sé. Bien, ahora. Vean. Calientito. Ahí está. Solo de esperar que esté para servirnos allí un poquito. Ahí está. Cuando ya lo tenga. Se pegó. Ya. Aquí, vean, le mostramos. Echándole un poquito de chachote para el color. Si uno gusta, le echa chachote y si no lo deja blanco, como uno lo quiera. Pero a mí, en mi caso, me gusta echarle un poquito de chachote para que quede bonito el color. Va a quedar picantito, ¿no? Va a quedar picantito, ¿no? Le echamos chile para que quede picantito. Y todo va a quedar rico, excelente. Aquí, batiendo este poquito de masa para echarle lo que es el recado para que el ayote pese un poquito. Y aquí, batiendo está poquito de masa. Ya. Vean, mis amigos aquí, moviéndolo. Ya casi. Va a estar echarle lo que es el recado. Pero le hace falta un toquecito. Acá, la pato para allá, ya, ya. Bueno, amigos, vamos a echarle lo que es el poquito de masa para que espese. Aquí, fecunda como a usted le gusta, espeso, así mismo se le agrega la masa. Esto va a quedar súper riquísimo. Súper rico con, puede comer con tortilla, se puede comer con lo que a uno le guste. Está aquí el arrozito blanco. Ya esperando que esté el guisito de ayote. Lleva ayote, natilla, consume de pollo, chile, chile panameño y el recadito de masa. Por el cual, ustedes vean el colorcito del, el color del guiso, qué rico. Que va a quedar delicioso, de lo más rico. Súper exquisito. Súper exquisito, lo vamos a chupar completamente que los dedos. Ya. Aquí, amigos, seguimos meneando este delicioso guiso. Que es súper, pero súper delicioso. Por el cual es lo tradicional que me gusta comer mucho. Esto va a quedar súper rico. Le hace falta un poquito todavía. Tienen que tener el arroz caliente y el guisito. Aquí está el guisito, miren, miren qué ricas burbujas se hacen. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está el chile. Ya ese guisito ahí, ya está empezando. Ya está empezando ya casi. Por milesa este guisito ya casi ya está. Veanlo. Qué cosa más rica, delicioso. Esto es súper rico. Un sabor tan delicioso que le queda. Un sabor tan delicioso que le queda. Un sabor tan delicioso.